¡Alla Montalaces! Buenas noches, releyendo a Tolkien con Gonzalo Rodríguez y el resto de Montalaces trasnochados. Nuestra comunidad se disuelve, la disolución de la comunidad, la hora, como dice Aragorn, de elegir tu camino. Froberon parece que lo tiene claro y las circunstancias le llevan a tenerlo aún más claro. Y entre medio, pues acaban de formar la última gran alianza, ¿no? La de Botio Ibérica en versión bolsón cerrado. Acaba ya de perfilarse a lo grande. Pero bueno, es interesante, como leemos los capítulos, pues digámosle un poquito a fascículos, pues el mes pasado vimos cómo se creaba la comunidad, ¿no? Cómo, digamos, se gestionaba este hecho. Y hoy vemos el fin de ella. Aquí pues habría que ver también, teniendo en cuenta qué pasa entre medio, por qué llega a este fin, qué situaciones se mueven, y como nos gusta siempre compararlo con la película. Está muy bien. Es interesante porque la verdad que la fuerza que tuvo la película en su momento hace que muchas de estas cosas se nos hayan ido borrando pequeños matices o detalles. Yo voy a poner un ejemplo, ¿no? El de la conversación de Frodo y Aragorn, y él saca la espada al resplandecer. ¡Espalante, dinosaurio, primo! Están ahí una casualidad y tal. Y en cambio, tal la belleza que tiene en el libro, pues como siempre, es cojonuda. Y bueno, podríamos entrar también, que hemos estado aquí antes off the record, mientras esperábamos a Maestro Gonzalo hablando de ese tráiler de Amazon, pero no lo vamos a hacer. Que le den por el culo al tráiler de Amazon. Muy buenas noches. Buenas noches. Yo creo que efectivamente tenemos que hacer el compromiso de pasar total y absolutamente de la serie de Amazon. Nos ha bastado ver el tráiler para saber que no nos interesa. Y que preferimos releer el Simmarillion, el Hobbit, el Señor de los Anillos, y conversar sobre la obra canónica de Tolkien y los hijos de Urin, y la caída de Gondolin, etcétera. Pero la serie de Amazon, por favor, en este club, no. Dicho esto, fijaos, la disolución de la comunidad. Comienza con esa escena en la que están solos, junto al río, temiendo por su destino. Ellos ya son conscientes de que la cosa está complicadísima para el sostenimiento y mantenimiento de la comunidad. Y efectivamente es esa escena en la que dice, Frodo desenfundó la hoja élfica, aterrorizado, vio que los filos brillaban débilmente en la noche. Orcos, dijo. No muy cerca y, sin embargo, demasiado cerca. Efectivamente, está en una situación muy complicada. Y es entonces donde, durante el desayuno, fijaos, Aragón ya dice, el día ha llegado al fin. El día de la elección, tanto tiempo demorada. ¿Qué será ahora de nuestra compañía que ha viajado tan lejos en comunidad? ¿Iremos hacia el oeste con Boromir a las guerras de Gondor? ¿O iremos hacia el este, hacia el miedo y la sombra? ¿O disolveremos la comunidad y cada uno tomará el camino que prefiera? Lo que se decida hay que hacerlo enseguida. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. El enemigo está en la costa oriental, ya sabemos. Pero temo que los orcos puedan encontrarse de este lado del agua. Es decir, ha llegado un momento bastante doloroso. Todo el primer libro y, en realidad, una parte fundamental de la personalidad de la novela es la comunidad. Gondal, los hobbits, Aragón, Boromir, el enano, el elfo. Se van a tener que separar. Y es entonces cuando llega ese momento tan interesante en el que Frodo ya ha tomado una decisión en su corazón. Porque él es el único que es realmente consciente de qué cosa es el anillo. Frodo empieza de manera intuitiva, cada vez más pesada en su alma, a darse cuenta de que hay una parte del viaje que nadie puede acompañarle. Que cualquiera que la acompañe, al final es un peligro para el cumplimiento de la misión. Que lo mejor para la misión es la opción más suicida, que es ir solo a tirar el anillo a la grieta del destino. Y entonces, cuando está paseando y se encuentra con Boromir, recordar la escena, Frodo se aparta, Boromir le sigue y le dice «Temía por ti, Frodo», dijo Boromir adelantándose. Si Aragón tiene razón y los orcos están cerca, no conviene que paseemos solos, y menos tú. Tantas cosas dependen de ti. Y mi corazón también lleva una carga. ¿Puedo quedarme y hablar un rato, ya que te he encontrado? Me confortará. Cuando hay tantos, toda palabra se convierte en una discusión interminable. Pero dos, quizás, encuentren juntos el camino de la sabiduría. Todos sabemos que hay Boromir, ya está contaminado. En Boromir, el anillo ya ha encendido la llama del ego. El lugar de estar en su centro, está ya en su ego, en el anhelo, el deseo, en la afectación que provoca el anillo, que recordar que es un engordador del ego. Y es entonces que vamos a tener una conversación que yo creo que para mí es lo que más me ha interesado de revisitar el capítulo, que es la conversación que tienen entre Boromir y Frodo. Dice, creo que ya sé qué consejo me darías, Boromir, dijo Frodo. Y me parecería un buen consejo si el corazón no me dijese que he de estar prevenido. Y le responde el otro, ¿prevenido? ¿Prevenido contra quién? Y contesta Frodo, contra todo retraso, contra lo que parece más fácil, contra la tentación de rechazar la carga que me ha sido impuesta. Contra, bueno, hay que decirlo, contra la confianza en la fuerza y la verdad de los hombres. ¡Hostias! Contra la confianza en la fuerza y la verdad de los hombres. Él sabe que ya no va a poder confiar así como así en nadie. La verdad es que es un momento interesante ver cómo Frodo asume el carácter radicalmente demoníaco, diabólico, de la carga que lleva. Capaz de engordar el ego y por ende corromper a cualquiera. Más adelante, en este mismo fragmento de conversación, dice, ninguna esperanza mientras exista el anillo. Dice Frodo, ninguna esperanza mientras exista el anillo. ¡Ah, el anillo! Dijo Boromir. Y se le encendieron los ojos. El anillo. ¿No es un extraño destino tener que sobrellevar tantos miedos y recelos por una cosa tan pequeña? Una cosa tan pequeña. Y yo solo la vi un instante en la casa del Ron. ¿No podría echarle otra mirada? ¡Joder! Sabiendo lo que está cociéndose aquí, la escena tiene un pozo no sé cómo decir, azufroso. Huele a azufre ya todo esto. Y luego, más adelante, es donde yo creo que ya se deja endemonear. Y dice, el temerario, el audaz, solo ellos alcanzarán la victoria. ¿Qué no podría hacer un guerrero en esta hora, un gran jefe? ¿Qué no podría hacer Aragón? Y si Aragón rehúsa, ¿por qué no Boromir? El anillo me daría poder de mando. ¡Ah, cómo perseguiría yo a las huestes de Mordor! Y cómo todos los hombres servirían a mi bandera. Entonces, Boromir, obviamente, queda intoxicado. Sabemos que queda intoxicado. Dice, más adelante, el único plan que nos propusieron es que un mediano entrara ciegas en Mordor y ofreciera al enemigo la posibilidad de recuperar el anillo. ¡Qué locura! Bien, ya sabemos que Boromir ha perdido los papeles, va a perseguir a Frodo, ¿verdad? Quiere hacerse con el anillo. ¡Miserable tramposo! Gritó. Espera a que te pongas la... Espero a que te pongas las manos encima. Ahora entiendo tus intenciones, le dice. Le llevarás el anillo a Sauron y nos venderás a todos. Querías abandonarnos y solo esperabas que se te presentara la ocasión. ¡Maldito tú y todos los medianos! ¡Que se los lleve la muerte y las tinieblas! ¡Joder! Pero, poco después es cuando se da cuenta de lo que ha hecho y se puso a llorar. Se pone a llorar Frodo, perdón, Frodo, Boromir, y es cuando dice pero qué he dicho, qué he hecho Frodo. Vuelve, tuve un ataque locura, pero ya se me pasó. Vuelve. Bueno, yo creo que esta escena es muy interesante para comprender en profundidad tanto cómo Frodo está asumiendo que la tarea le corresponde solo a él y como al mismo tiempo la corrupción de Boromir es la evidencia de que solo Frodo puede llevar el anillo. Cualquiera que le trate de ayudar podría ser tentado por el anillo durante todo el camino. Y a partir de aquí el capítulo prosigue. Sabemos que Boromir vuelve, habla con Aragón. ¿Dónde has estado, Boromir? Preguntó Aragón. ¿Has visto a Frodo? Boromir titubeó un segundo. Sí y no, respondió lentamente. Sí, lo encontré en las laderas de la colina y le hablé. Lo insté a que viniera a Minas Tirith y que no fuera al este. Me enojé y él se fue. Desapareció. Nunca vi nada semejante, aunque había oído historias de haberse puesto el anillo. No volví a encontrarlo. Pensé que había vuelto aquí. Fijaos que entonces, ¿qué pregunta le hace Aragón más de... Me recuerda a los evangelios, algunas escenas de cuando Cristo pregunta, algunos apóstoles que están desviándose y les dice, no tienes más que decir, preguntó Aragón clavando en Boromir unos ojos poco amables. Recordar que Frodo se ha puesto el anillo para escapar de Boromir. Y al ponerse el anillo, también hay que recordar que Frodo ya tiene una experiencia, por decirlo así, de conexión con Mordor, con Sauron. Ponerse el anillo le conecta con el ojo de Sauron que le mira. Pero al ponerse el anillo Frodo tiene esa sensación. Pero luego viene la escena más bonita, la escena final que es preciosa y es que Sam se da cuenta, salen a buscar a Frodo y Sam se da cuenta de que lleva el anillo y que se quiere ir solo. Y entonces, gracias a que ve la barca que se escapa, joder, pues se tira por él y entonces apenas sabe nadar, se quiere ir con él. Ya voy, señor Frodo, ya voy. Y Frodo llegó justo a tiempo para tomarlo por los cabellos. Los ojos redondos y castaños miraban el aire con miedo. Arriba, Sam, muchacho, dijo Frodo, tómame la mano. Sálveme, señor Frodo, Jaios Sam. Estoy ahogándome. La verdad es que esta escena en la que deciden ir juntos es una preciosidad. Es un ejemplo de una especie de lealtad, de devotio. ¿Verdad? Hemos hablado de la devotio, me parece que en la presentación. De devotio total. El siervo ha jurado lealtad a su señor hasta lo más profundo, hasta lo más terrible, hasta lo más tenebroso. Y aunque Frodo quería irse solo, cuando ve que ya Sam va a ir con él a Mordor y le dice yo iré con usted, dice Frodo rió con ganas. Sentía en el corazón un calor y una alegría repentinos. Es el calor y la alegría de la amistad, de la nobleza, del honor, del sacrificio. Madre mía. Entonces el capítulo, que es el cierre del libro, termina diciendo, en el primer tomo, así Frodo y Sam iniciaron juntos la última etapa de la misión. Frodo remó alejándose de la costa y el río los llevó rápidamente a lo largo del brazo occidental, más allá de los acantilados. Al fin llegaron de nuevo a tierra en el flanco sur de la Mont Lough. Allí encontraron una costa empinada y sacaron la barca del río. La arrastraron arriba y lo ocultaron como mejor pudieron detrás de unos peñascos. Luego, cargando al hombro los bultos, partieron en busca de un sendero que los llevara por encima de las colinas grises y descendiera internándose en el país de la sombra. Empieza a partir de aquí uno de los momentos, uno de los de las partes del libro más interesantes que va a ser el viaje de los dos solos hacia la montaña del destino. Es una maravilla. La verdad es que está la novela trazada de un modo maravilloso y en esta disolución de la comunidad se nos encoge un poco el corazón con ese Boromir que se corrompe, con ese Frodo que asume que tiene que partir solo, que se pone el anillo para escapar de Boromir y tiene una mirada, se cruza la mirada por decirlo así con Sauron y con esa escena final en la que Sam se tira al río casi se ahoga por ir con su señor y cuando le rescate y van juntos Frodo ríe con ganas y siente en el corazón un calor y una alegría arrepentinos. Yo creo que con todos estos elementos se ponen sobre la mesa algunos de los temas fundamentales del Señor de los Anillos, ¿verdad? Desde la lealtad y amistad de Frodo y Sam a la capacidad del anillo para corromper mediante ese engorde del ego sobredimensionado a la propia asunción la responsabilidad que tiene que asumir Frodo recordar hay que salvar a los hobbits solo un hobbit podía asumir esa responsabilidad cualquier otro se hubiera corrompido. Entonces bueno a mí me ha encantado releerlo y a bote pronto se me ocurren todas estas ideas para poner sobre la mesa y debatir sobre ellas. Bueno a mí me ha gustado mucho el releer el capítulo más que nada para deshacerme de ideas que había fijado la película en la película parece mucho más accidental el hecho de que Frodo coja por su cuenta y se vaya cuando realmente aquí él en su foro interno ya sabe que la comunidad tiene los días contados y me ha gustado esa diferencia. Yo también había apuntado lo que lo que habías marcado tú de que Frodo le dice que tiene que luchar o tiene que prevenirse contra lo que parece más fácil porque es un poco como en los tiempos que estamos ahora que todo nos lo ponen como muy fácil muy sencillo y cualquier cosa que merezca mínimamente la pena parece un gran sacrificio y hay que como rehuir de ello y me ha parecido que es un buen ejemplo para los tiempos que corren cuando veas algo muy fácil muy sencillo es que seguramente es una trampa de la modernidad que nos quieren causar de una manera o de otra y bueno ya está para empezar con esto la verdad es que me ha parecido muy interesante y luego también lo que decías tú que es un capítulo que marca muy bien la relación entre Frodo y Sam que Sam ni se lo piensa de hecho es como que lo conoce y anticipa el movimiento bueno no anticipa porque llega un pelín tarde pero es el único que en lugar de correr como pollo sin cabeza piensa en el otro poniéndose en su situación ni habiendo empatizado con él o sea que sin vivir la carga que lleva es capaz de ponerse en la piel del otro a lo mejor debe ser por esa relación de lealtad que tienen o de amor y compromiso que tienen vaya que me parece muy muy relevante ahora es interesante es interesante como efectivamente en la película no se llega a trasladar también como en el relato el hecho de que en Frodo hay un peso en el corazón cuando se da cuenta de que tiene que irse que no puede haber comunidad que tiene que ir solo en la película parece que como que es más accidental su huida aquí estamos mucho más decidida y supone un peso para su corazón del mismo modo que la reflexión de Sam es interesante como tampoco en la película llega a verse tan claro como Sam efectivamente es el que adivina la conducta que va a tener Frodo y dice joder que se quiere ir solo de repente se da cuenta de que Frodo va a asumir esa decisión tan terrible dice fíjate que hay un momento en que Sam dice ¿por dónde está? ¿dónde puede estar Frodo? si quiere escapar solo ¿dónde puede ir? y dice tranquilo piensa si puedes entonces hablando de Frodo dice no puede volar por encima de los ríos y no puede saltar por encima de las cascadas no lleva ningún equipo tendrá pues que volver a los botes a los botes corre hacia los botes Sam como un rayo o sea el propio Sam es el único que ha dicho se va a ir solo no está escapando hacia ninguna dirección no se ha perdido se va a ir solo y por eso va a ir a los botes y entonces es cuando le encuentra allí y luego efectivamente tenía aquí un fragmento que es que no le encontraba que es cuando Frodo se ha puesto el anillo y la verdad es que es bastante terrorífico me gusta mucho cuando en la novela relés como describe Tolkien los momentos en los que Frodo al ponerse el anillo nota la mirada de Sauron y entonces dice sintió el ojo había un ojo en la torre oscura un ojo que no dormía y ese ojo no ignoraba que él estaba mirándolo había allí una voluntad feroz y decidida hostias o sea hay una sombra de terror que cae sobre el alma de Frodo y que le va a acompañar siempre Frodo es el único que ve eso cuando se pone el anillo es el único que ve eso esa oscuridad que le está buscando el ojo que no duerme ¿verdad? entonces la verdad es que con todos estos elementos los que estamos convencidos bueno no convencidos los que sabemos no es un convencimiento es un conocimiento los que sabemos que Tolkien en su obra está poniendo sobre el tapete paradigmas de la cosmovisión tradicional de la cosmovisión premoderna en capítulos como estos es que se nos destilan fundamentales fundamentales que tienen que ver con la asunción de la responsabilidad de vivir aunque esto suponga cargar la cruz y adentrarte en sol en las tierras curas de Mordor la responsabilidad de seguir aquel que has jurado lealtad y que sabes que tiene la carga la carga que tú no puedes pero que alguien que es Kisam inocente bondadoso que es alguien que había nacido para ser feliz en la comarca ¿verdad? y trabajar allí y echarse la novia coge y se tira al agua para irse con Frodo a la misión imposible luego ojo la arrogancia de los hombres que son incapaces de escuchar su espíritu como Boromir que parece el típico hombre materialista convencido de que la voluntad de poder dirige el mundo y que si a él le dejan y coge el anillo va a poner las cosas en su sitio y que él está convencido de que su valor y su coraje lo puede todo le falta la humildad del autoconocimiento espiritual todo esto son ideas propias de la cosmovisión tradicional y que en el libro están muy presentes que en la novela están presentes que en las películas de Peter Jackson obviamente pues tenían que aparecer y que no me quiero imaginar que retruecan o usarán en la serie de Amazon para intentar no hablar de estas cuestiones aún hablando de la Tierra Media pero venga más comentarios la diferencia quizá entre Sam y el resto no es que quizá el resto se cree que todavía la comunidad tiene vida y Sam es el único que llega a la conclusión de que la vida de que es realista y no esto ya ha acabado ya los otros esperan que vuelva porque piensan que aún pueden hacer juntos algo cuando Frodo ya ha decidido que no pero Sam es el único que dice no es que no es que esto ya no da para más ya no podemos seguir juntos cada uno tiene que seguir su camino bueno es que yo creo que solo Frodo y en parte Sam son conscientes de lo que está pasando porque yo creo que es lo que tiene las proximidades con el anillo también es verdad que la situación se ha ido complicando ha desaparecido Gandal tiene este problema de Gondor la guerra ha estallado y ahora visto en perspectiva Frodo toma una decisión muy inteligente es decir una cosa como el anillo no se puede no se puede compartir la carga lo normal es ir solo algo así porque quien va contigo se puede convertir en tu enemigo en cualquier momento Boromir se convierte en su enemigo aunque había jurado protegerle y acompañarlo claro ¿por qué Sam si le puede acompañar? porque la relación de Frodo y Sam es la relación de dos hobbits no es simplemente un miembro de la comunidad es como su hermano y al mismo tiempo su señor y siervo siervo y señor en el sentido tradicional del término de la devotio ibérica que hemos hablado antes por eso sí confía en Sam y de hecho ya hemos visto comentando algunos capítulos como en Sam hay una especie de pulsión heroica maravillosa recordar cuando se enfrenta a la araña que lo leímos en su momento la pelea de Sam con la araña que es digna de un cantar de gesta entonces bueno pues sí yo creo que son los únicos que saben que realmente Aragón lo quiere poner sobre la mesa Aragón cree que se puede debatir Aragón todavía cree que es una cuestión que se puede debatir Frodo y Sam ya saben que no hay nada que debatir que la comunidad se debe romper y que el portador del anillo debe marchar en soledad y esto me lleva a otra cosa Aragón dice que puede seguir o no seguir pero bueno que lo deja más los de Frodo porque él sabe que es Frodo que tiene que decidir aquí es cuando intervienen nosotros que llega Légolas y nuestra bien amada democracia que dice que ¿por qué no lo decidimos entre todos? ¿Tú quién eres para decidir en nombre de otro lo que se tiene que hacer o no se tiene que hacer? Hay dos temas importantes que yo creo que en Frodo hay dos fases la primera fase es la que él cree o sea en la primera yo creo que en una primera fase él no tenía claro el irse solo ¿vale? y eso se lo hace el crack cuando en Boromir le dice algo así como tenía dudas pero lo tengo claro y ya me ha ayudado y entonces Boromir no se piensa oh claro va a venir a Gondor yo creo que por un lado el ardor guerrero de Boromir de Aragorn y tal los quiere llevar a Gondor entonces en un principio Frodo dice no mi misión desde el principio era esta esto de la guerra es una ñapa y es como pampa hoy hambre pa mañana vamos a querer utilizar el anillo para esto y esto no era mi misión mi misión fue una y ahora no la podemos cambiar pero ahí él yo creo que aún pensaba en irse todos lo que le cambia y le da cuenta de que cualquier acompañante puede convertirse en un enemigo es lo de Boromir yo ahí veo dos fases diferenciadas y también pensando en que podía haber pasado ¿no creéis que Merri y Pipín al ser hobbits y sobre todo al ser unos pájaros están pájaros también hubieran sido unos buenos compañeros de fiar porque yo los veo tan bonachones que esos que se van a corromper bueno bueno voy a mirar el palantir y esas mierdas que hacen luego pero que en verdad son unos unos pringados yo no me fiaría yo no me fiaría son hobbits son puros pero recuerda que Sméagol que se acabó convirtiendo en Gollum es un hobbit o Bilbo o Bilbo también acaba jodido con el jodido es decir en realidad lo del anillo es una putada o sea Sauron yo no sé esto Sauron diseña muy bien su estrategia porque él se dobla a sí mismo en un objeto que no puede ser destruido que cualquiera que use ese objeto o se acerque a ese objeto al final va a servir a los intereses de Sauron y que aunque Sauron se ha derrotado mientras el anillo exista él puede siempre volver o sea es un acto de enigromancia de magia negra perfecto o sea si pensamos en términos estrictos que es un mago negro las posibilidades y las potencias de un mago negro cuando Sauron hace el anillo ejerce de verdad como un fino y refinado negro porque ese anillo va a esclavizar a todo el que se acerque a él y al mismo tiempo asegura que Sauron pueda ser destruido físicamente derrotado pero él no desaparezca y siempre pueda volver es una especie de asegurar que él va a perdurar y que su maldad va a condicionar las cosas si la maldad es el ego él se asegura con su anillo que los egos van a condicionar las cosas pues la verdad es que es un acto de magia negra tremendo de ahí no esta idea dice había un ojo en la torre oscura es lo que ve Frodo dice un ojo que no dormía había ahí una voluntad feroz y decidida claro el hecho de que no duerme eso también me parece un detalle interesante no está en paz Sauron no descansa no puede dormir ¿os acordáis de Melkor en Simmarillion que tampoco descansaba un ego desmedido no te deja descansar entonces la verdad es que yo creo que Merrin y Pippin lo del anillo es tremendo da igual la providencia recuerda que Gandalf dice no solo intervienen fuerzas humanas en lo que está pasando la providencia hace que el anillo llegue al final a Frodo dentro de los hobbits especialmente bueno noble y bondadoso y Frodo de algún modo asume que lo que tiene por delante pues es una prueba única intransferible que no se puede compartir y que además conforme avanzan los días se hace más pesada y más complicada porque el anillo sutilmente le va devorando recordar la escena final que al final Frodo no se lo pone no quiere destruirlo no quiere destruir el anillo y es entonces que Gollum de nuevo la providencia interviene y es Gollum el que provoca la destrucción del anillo entonces lo hemos hablado a veces aquí pero bueno es bueno recordarlo lo que significa el anillo es que de verdad es un acto de magia negra total o sea es realmente malévolo y bueno pues Merrin y Pippin tenían otro papel que cumplir hablaremos de ellos porque hay algunos capítulos que se centra en ellos de hecho ya lo hemos tratado un poco me parece en algún capítulo hablando de Gondor pero bueno más cosas venga bueno es que lo que decías tú de Gandalf aquí también lo dice Aragor cuando dice es el portador y el destino de la carga pesa sobre él no creo que nos corresponda empujar un sentido u otro no creo por otra parte que tuviéramos éxito si lo intentáramos hay otros poderes en acción mucho más fuertes claro es que Aragón si tiene formación o sea Aragón es el guerrero bien articulado igual que Boromir tiene esa cosa de voluntad de poder vamos a decir voluntad de poder nichesiana la verdad Aragón ya es una persona equilibrada Aragón es tan valiente tan guerrero y tan tremendo como Boromir pero tiene la humildad del espíritu y sabe que la carga del anillo es una carga muy complicada que no puedes decidir por Frodo que una vez Frodo recibe esa especie de maldición que es cargar con el anillo hostias hay que ser humilde y prudente la verdad es que Aragón es un personaje también a reflexionar sobre él porque es el guerrero excelso es el guerrero excelso es decir es todo lo contrario del satrilla corrompido lo hemos hablado a veces en otro foro del club hablando del Don Juan que decíamos que el Tenorio Don Juan Tenorio es como el satrilla corrompido el guerrero corrompido a todos los niveles ¿verdad? bien pues esto es al revés Aragón es el virtuoso total ese es el guerrero virtuoso total en él la humildad está presente la prudencia está presente sin que le falte una pizca de valor coraje voluntad paciencia perseverancia y determinación tiene todas las virtudes del guerrero pero también la humildad y la prudencia que Boromir no tiene claro Boromir acaba pues dejándose corromper que cada final llora al darse cuenta de lo débil que es es un momento de humildad que dice hostias soy débil me ha podido la malevolencia de Sauron bueno yo intentaré defender un poco a Boromir porque tengo mucha simpatía y me sale muy mal siempre queda como el malo de la película a mí lo que me parece es que Boromir y Aragorn son el mismo perfil solo que uno tiene doctrina tradicional y el otro es pura modernidad dentro de lo que es Gondor que es totalmente no lo había visto así tiene toda la razón claro o sea Gondor ha perdido cualquier tipo de valor tradicional han perdido al rey que es la figura del monarca completo vamos a decir una monarquía que valiera la pena no tienen una visión de trascendencia simplemente están luchando y aguantando el tipo día a día contra Sauron entonces el tío está quemado o sea es un tío durísimo es un tío que tendría unos valores si su sociedad los tuviera pero su sociedad ha perdido los valores tradicionales están aguantando por aguantar digamos no es aguantamos no tienen doctrina es verdad que no tienen doctrina entonces yo creo que es Aragorn el que regenera Gondor al entrar con su doctrina tradicional porque no es solo un guerrero es el rey que es no es la figura del sabio bueno sí es la figura del sabio y el junta los dos es la encarnación de la doctrina tradicional es que es doctrina tradicional total por eso tiene que llegar Aragorn a regenerar Gondor entonces yo creo que la caída de Boromir es porque es una persona puramente materialista y el fallo que tiene el fallo que tiene es caer en la modernidad y en el materialismo para intentar luchar contra ese materialismo pero porque porque no concibe otra cosa porque es en lo que ha crecido y es un tío durísimo y al que hay que valorar porque el tío aguanta al tipo ahí como nadie pero está en este paradigma no lo haya visto desde ahí pero es verdad que es muy interesante es verdad porque él de algún modo simplemente es un nilista él cree de verdad que con fuerzas materiales se puede derrotar la fuerza material que acumula Mordor entonces él dice dame el anillo que si es un poder yo lo uso contra el otro poder y gano pero no tiene doctrina tradicional para entender qué cosa es Sauron qué cosa es Gondor qué cosa es el anillo cuál es el significado de esa guerra que es algo más que la mera supervivencia de un reino sin embargo Aragón es doctrina tradicional total imbuida posiblemente por el maestro aquí tenemos el arquetipo el mago Merlín y el rey Arturo Gandalf y Aragón entonces es verdad que Aragón es doctrina tradicional de hecho no falla es un personaje que no da un solo paso en falso en toda la novela siempre actúa conforme a las enseñanzas de la doctrina tanto cuando le toca ser montaraz cuando asume la tierra baldía cuando está de vagabundo como las leyendas del Grial los caballeros del Grial en la tierra baldía son vagabundos él está de vagabundo soy un montaraz cuando se revela su personaje y soy el rey que tiene que volver de nuevo no falla cuando forja la espada y toma la última decisión de cargar contra las puertas de Mordor casi en la escena final de la novela es doctrina tradicional todo el rato la verdad es que a lo mejor daría para un día buscar algún capítulo en el que podamos ver donde mejor se destila ahora como encarnación del guerrero de la doctrina tradicional antítesis de cualquier guerrero moderno él va a usar la fuerza va a usar el poder pero ojo sabe ser prudente y humilde y comprender qué cosa es el puto anillo serían dos equivalentes uno sería el soldado y otro sería el paladín que sería el arquetipo de soldado el de paladín o también si hablásemos de la edad media uno sería el caballero pues por nobleza que es el hijo que es el caballero y otro sería el monje grero templario sí por decirlo de algún modo exacto sí 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 la verdad es que Aragón daría para habrá que buscar un capítulo vamos a pensarlo no sé si lo habrá ahora mismo no lo sé en el que a lo mejor se destile bastante bien esto que se ha comentado sobre sobre Aragón como alguien que está informado por la doctrina tradicional no está de vacío en el mundo fijaos esto es interesante Aragón no es víctima de las problemáticas y dificultades de la tierra media en el sentido de que su alma no se corrompe aunque viva en un mundo amenazado por la gran corrupción la tierra media está amenazada por la gran oscuridad pero esa amenaza a él no le afecta a nivel interior le puede afectar a nivel exterior podría perder la vida luchando contra los orcos o podría morir de cualquier otra circunstancia pero su alma se salva porque él es leal a la doctrina tradicional a la cosmovisión tradicional al mundo de los Valar recordar de Valinor en el Simmarillion al Valaco que fue Melkor que arrastró al Maya que fue Sauron a Sauron que sobrevivió a Melkor y que prefirió corromperse para quedarse la tierra media etcétera él está imbuido de esa cosmovisión tradicional y de cuál es el argumento de la vida toda vez que te adhieres a la doctrina tradicional es que cuando te adhieres a la doctrina tradicional tu estilo de vida es otro tu propósito de vida es otro el propósito de vida de Argon no puede ser simplemente voluntad de poder como Boromir que al fin y al cabo efectivamente tiene un punto de hombre moderno él entiende el reino como un reino material con un poder material con una historia legendaria recordad que cuando hablamos del concilio de Elrond va allí Boromir y Boromir todo esto le parecen cuentos y leyendas de vieja no sé si os acordáis ¿verdad? sí, sí cuando habla oye hablar de los medianos nunca había visto un hobbit ve a Gandalf y dice hostias de verdad esto está pasando yo creí que eran solo historias ya cuentos de niños o cuentos de hadas para niños y dice no, no, no los cuentos de hadas para niños eran el argumento de tu época entonces claro él viene de un mundo como tú has descrito ya decadente en cuanto a moderno en ese sentido de modernidad como abandono de la doctrina tradicional damos una cosa mira aunque a todo el que no le gustaban las analogías nosotros siempre lo analizamos a todo lo pasado él decía no, nada es una alegoría perdona alegoría sí y yo te diré una cosa que veo aquí que no había había una parte que la había reflexionado alguna vez pero otra parte entendamos que el Return of the King era ese retorno del rey católico que esperaba Tolkien para Inglaterra pues ahí tenemos el Gondor es esa Inglaterra que él sigue amando esa England que aunque sea sajona y protestante y trasnochada más no poder y anglicana pues él seguía amando y creía que seguía habiendo grandes señores y grandes valores pero que se iban corrompiendo entonces al final igual que Aragorn viene a regenerar a regenerar con la verdad el reino de Gondor y de Arnor no nos olvidemos que Arnor lo olvidamos porque está ahí arriba y tal pero los Dúnedain se han dejado su sangre y su estirpe aguantando el reino de Arnor de toda la mierda que venía del norte y de Angmar entonces realmente el Aragorn puede ser ese regenerador ese rey que esperaba Tolkien en Inglaterra que aun siendo Inglaterra una gran patria pero Tolkien ya la adolecía por las tortillas de la segunda guerra mundial el anillo único para acabar con Sauron y le damos el poder a un orco cosas así decía a veces de Churchill y demás muy camufladas pues se puede entender así él al final esperaba que llegara ese rey regenerador que regeneraría pues su querida y gran nación porque yo creo que es que esto es este es un tema que no se habla Tolkien hay que asumirlo pues no no era un progre Tolkien esperaba que algún día Inglaterra volviera a ser tradicional y católica tiene unas cartas donde bueno pues esto no se dice él ensalza a Francisco Franco ¿verdad? no se habla cuando dice no es que Francisco Franco es un católico que está salvando la España católica esto no se va a decir nunca está en internet se pueden encontrar cuando habla de Franco entonces están editadas están editadas están editadas ¿verdad? claro entonces es un tema es que es normal que él traslade a su novela esa cosmovisión tradicional según la cual Inglaterra se había desviado y corrompido y el mundo entero estaba desviado y corrompido y tenía que aparecer una manera de rectificar eso no quita que la novela sea maravillosa y dé para una película maravillosa que pueda disfrutar cualquiera sepa lo que está viendo o no sepa lo que está viendo como como relato fantástico evocador y sugestivo lo va a ser siempre pero cuando vas al fondo del relato todo lo que implica y el propio autor y el mundo en el que él se crió y las ideas que tenía en su corazón que aparecen en sus poemas en sus cartas joder hombre es que es claro a ver estamos en presencia de un actor que lo siento por Amazon lo siento por Amazon pero no es progre tío que le vamos a hacer bueno es que Amazon no debería haber puesto sus pezuñas como Christopher jamás hubiera dejado que se hiciera pero es un tema importante porque aquí el amigo sin mote que ya se lo pondremos para que no tengan que poner y tiros todo el puto rato defiende Aragorn porque hay que entender una cosa ¿sabes cuándo a veces decimos nosotros mismos es que yo he hecho esto es que soy hijo de mi tiempo ¿qué pollas quieres que haga? ¿no? Aragorn es un gran hombre pero es hijo de su tiempo de mierda esa es esa es la grandeza ay Aragorn perdona Boromir 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 Aragorn es el tío perfecto y cojonudo que jamás seremos o que seríamos si hubiéramos nacido en un tiempo en el cual nuestro mundo hubiera sido decente nosotros los aquí presentes todos somos Boromir somos con su suerte intentamos ser cojonudos intentamos ser como debemos ser pero el mundo es tan jodido que nos es casi imposible y eso es así cuando uno mismo dice oye pues yo tengo este fallo tengo el otro sé que está mal pero no debería tenerlo somos Boromir porque Aragorn si lo pasa lo que pasa sí Aragorn es Jesús en cierta medida el rey que vuelve el héroe que vuelve y sana la herida entonces aunque yo no sé si es Jesús pero es verdad que es doctrina tradicional pura y dura frente a Boromir que tiene esa desviación pero yo esto me recuerda cuando hablamos del concilio de Elrón que hablando del concilio de Elrón yo os decía un nuevo concilio de Elrón cuando se hace el concilio de Elrón en la novela en la película todos los allí asistentes van con la idea de que una sombra se cierne sobre el mundo y que esa sombra que parece tan poquita cosa bueno pues puede acabar siendo realmente un peligro a día de hoy es casi al revés a mí me gusta pensar que a día de hoy podríamos reunirnos y en el nuevo concilio de Elrón decir ya ganó la oscuridad el anillo no fue destruido pero hay pistas de luz que nosotros mismos estemos hablando del Señor de los Anillos para refrescar a quien nos escuche que el Señor de los Anillos es doctrina tradicional son pistas de luz ten en cuenta que ese libro resuena esa historia resuena aunque no es para lo que es la doctrina tradicional le resuena adentro ¿por qué? porque la doctrina tradicional no es una ideología es la verdad de la vida del hombre la muerte y el mundo y la verdad resuena entonces yo ahí diría que no somos exactamente Boromir y por supuesto no somos Aragorn pero en ese nuevo concilio de Elrón algo podemos aportar en ese nuevo concilio de Elrón donde nos reunimos a decir la oscuridad avanza no nos reunimos para decir en medio de la oscuridad que ya venció aparecen luces ¿sabes qué luz hay en Gondor? es Faramir Faramir es la luz de Gondor Faramir es lo que debería ser Gondor claro 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 en fin bueno pues yo creo que la disolución de la comunidad nos está invitando a buscar algún capítulo en el que podamos hablar de Aragorn si os parece ¿vale? para el siguiente hemos visto que Aragorn tiene mucha chicha y quizás podamos buscar la doctrina tradicional en algún capítulo concreto donde Aragorn cobre especial protagonismo porque los tiene de hecho estoy pensando en ese capítulo fascinante en el que tiene que ir a buscar a la hueste antigua ¿sabes la hueste antigua? o sea el ejército de muertos el ejército de muertos malditos que tienen que ayudarle en la batalla sabemos todo lo que es es el mito europeo que en Castilla se llamó la hueste antigua que es la cabalgata de Odín del mundo escandinavo que se convierte en la santa compañía gallega es la procesión de los muertos que no descansan que tiene una cuenta pendiente es el cazador negro de las leyendas vascas que está obligado a perseguir eternamente la caza salvaje de Odín es muy parecida a la del cazador negro del país vasco persigue eternamente el jabalí porque interrumpió la eucaristía y queda maldito y no descansa que es la penitencia de Acuña la leyenda de la penitencia de Acuña aquí en Toledo donde Acuña profana el oficio de tinieblas en la catedral en Semana Santa y él y su hueste el obispo y su hueste quedan condenados a vagar eternamente el ejército condenado a vagar eternamente es un arquetipo europeo muy muy ancestral y lo mete Tolkien en la novela y ahí a Aragón recordar es el que consigue decirles vale sois la hueste maldita pero yo soy el rey la verdad es que la peli más o menos pero en la novela deberíamos revisitarlo igual sacamos ahí un tema interesante al respecto pues le buscamos y lo hacemos en la senda de los muertos me parece que se llama cuando entra en la senda de los muertos bueno Montaraces como siempre seguimos releyendo a Tolkien nuestra biblioteca ya ni de Rivendell ni de cualquier lado da igual la biblioteca de la trinchera se cierra igual que Tolkien esperó el Return of the King nosotros como Manowar esperamos el Return of the War por favor muy buenas noches gracias